Ven hermano, ¿cómo estás? Ahí todo bien, gracias a Dios. Sí, aquí andamos. Saludos a todos los que nos ven a través de este medio. Dios los bendiga, hemos tenido una gran victoria este día. Saludos a todos los que nos ven a hacer. Yo es la primera vez que vengo. Fuimos allá a la otra, fuimos allá de Mano Pimentel. Oh, Mano Pimentel, sí. Sí, que son como tres horas, creo. Pero está bonito aquí. Aquí está bien bonito. La última vez que venimos es que Mano Sergio vino a la iglesia de él. Y se lo fijaron. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.